Mañana con calma te abro más espacio en mi clóset para que emitas todas tus cosas. Mi amor, mi amor, mi amor, por favor, no te preocupes por eso. La ropa que me queda se puede quedar en la maleta o en el clóset del otro cuarto. Ajá. Ok. ¿Sí? Sí. Debes ser la pizza. Porque eso sí, te aclaro. Yo a ti te hago lo que quieras. ¿Lo que quieras? Sí. Menos cocinar. Las artes culinaria no se me dan mucho. Las artes culinaria no se me dan mucho. Las artes culinaria no se me dan mucho.